La banda tiene una imagen, en un momento determinado, una admiración que habéis mostrado por la entrada de boca. Ah, sí, también. ¿Qué pasó? Es cuando encienden los fuegos artificiales. ¡Almoso! Bueno, ¿usted sabe que está prohibido eso? Sí, me escribió un periodista, permítanme verlo. Lo digo bien, lo digo bien, ¿eh? Eso está prohibido, mirá dónde salen los fuegos, adentro del corazón, del seno de la 12. ¡Almoso! Y la verdad que está prohibido. Esto, en una Copa Comebol, no se hace. No. Pero se hace dónde? Estamos en la Argentina. La Copa Argentina, escúchame, el operativo de seguridad. El operativo de seguridad. ¡No falló, pero resultamente, güey! ¿Dónde estuvo? ¿Qué operativo? ¿Lo viste eso? ¿Lo chorrearon a tallero? Le pusieron las bombas de espando en la cara. Los miraron como quisieron, pobre cordobés. Claro. Te banco fácil a morir. Se nota que estás del otro lado de la vereda. Pero no viste lo mismo. Te ganieron todas, todas te la mandaron a los huevos. Todas, te banco fácil, te banco, te banco a morir, porque tener los huevos así es grande. Pero te clavaron, te chorearon el partido, te metieron la cañita voladora en el orto. Yo te banco fácil, te banco porque estoy de tu lado. Acá tenés toda, toda la caterva que va en contra tuya. Te cagó una trompada el árbitro. Increíble. Increíble la que le hicieron a los cordobeses, increíble.